Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Un grupo de organizaciones y abogados han presentado ante el Consejo de Estado una demanda contra la elección del fiscal general Néstor Humberto Martínez, argumentando distintas razones. Pero, ¿debería declararse nula la elección del fiscal? ¿Como en efecto están pidiendo algunos? ¿Sí o no? Jorge Iván Cuervo, bienvenido. ¿Sí o no? Sí, José Manuel, porque es la oportunidad que tiene la rama judicial y en este caso el Consejo de Estado de corregir un error y fue la elección que hizo la Corte Suprema de Justicia omitiendo o sin tener en cuenta una información relevante que para ese entonces Néstor Humberto Martínez ya conocía y omitió en dicha audiencia. Muy bien, profesor Francisco Bernate, bienvenido. ¿Sí o no? Muchas gracias. Debo aclarar que mi postura es estrictamente jurídica. La respuesta es no. No debe declararse la elección del fiscal desde el punto de vista jurídico por los siguientes argumentos. Primero, es extemporánea. Un nombramiento solamente puede cuestionarse dentro de los 30 días siguientes a la posesión. Aquí lo están haciendo dos años después. En segundo lugar, se está partiendo de un supuesto. Si la Corte Suprema de Justicia hubiese sabido esto, de pronto no habría elegido. Ese es un hecho que no está aprobado. Pero tercero, miremoslo desde las consecuencias y desde la estabilidad que una demanda como estas en caso de prosperar tendría para el país. ¿Hasta qué punto, José Manuel? ¿Qué información debe dar? ¿Qué información no debe dar? Los eventos en que se puede destituir a un funcionario son específicos dentro de un término específico y aquí no se cumple ni lo uno ni lo otro. Entiendo que hay un propósito de un debate ético, de un debate político, bienvenido. Pero desde el punto de vista jurídico, esta demanda es improcedente. Hablemos desde ese primer elemento que menciona Francisco Bernate. ¿Se les pasó el tiempo a ustedes para presentar esta solicitud de nulidad? Hay un hecho sobreviniente y es que para el momento de la audiencia ya se conocía que tenía una información relevante que hubiera dado un resultado distinto en la elección. Por supuesto, la elección o el término de caducidad de la acción electoral es de un mes. Pero también se debe contar desde el momento en que se conozcan esos hechos sobrevivientes. La acción de nulidad es una acción pública que la puede presentar cualquier ciudadano para preservar, en este caso, la integridad del nombramiento de un funcionario. Entonces, me parece que debemos contar la caducidad desde el momento en que se conocen los audios del controller pisano que más o menos es la época del 17 de noviembre del año pasado sin descontar y descontando los términos de vacancia judicial los 30 días se cumplirían. El 17 de enero nosotros presentamos la demanda el 13 de enero para no tener problemas. Jorge Iván, una pregunta. ¿Qué fue lo que no le contó Néstor Humberto Martínez a la Corte Suprema de Justicia antes de ser ternado o elegido mejor como fiscal? Por ejemplo, a finales de junio, exactamente el 27 de junio, el presidente o el gobierno presenta la terna. Ya para ese entonces, en el mes de abril, él había asesorado a Odebrecht y a Vale en el famoso contrato de transacción por el medio del cual legalizaron las coimas que en su momento pagó Odebrecht. Es decir, para ese entonces, el conocimiento sobre el grado de involucramiento que tenía Néstor Humberto Martínez era un dato muy importante que debía ser contado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el cual hubieran podido tomar una decisión diferente. Lo que yo opino de eso es que puede tener razón el profesor Cuervo. Seguramente debió haberse manifestado si se hubiese dado el espacio. No importa, no entremos en esa discusión leguleya de no hay una oportunidad para eso. Ninguno otro lo hizo perfecto. Pero lo que estamos estructurando es un supuesto. Si él hubiera contado eso, de pronto los magistrados no lo habrían elegido, por ende los magistrados eligieron mal. En derecho no se actúa sobre supuestos, sino sobre hechos ciertos y probados. Y aquí no encontramos ni lo uno ni lo otro, sino una discusión válida desde lo ético, desde la ciudadanía, pero improcedente desde lo jurídico. Esa audiencia es como una entrevista de trabajo. Si usted en una entrevista de trabajo ante cualquier empleador omite información relevante y lo contratan sin esa información, esa persona puede después prescindir sus servicios. Esa es la analogía que hacemos hoy. Uno se tendría que preguntar si los magistrados que en ese momento eligieron a Néstor Humberto conocieran hoy o qué pensarán hoy de todo lo que ya se conoce sobre la trama Odebrecht. Pero es un supuesto. Y es una muy buena analogía. Cuando yo me siento frente a mi empleador yo debo contarle todos los aspectos de mi vida porque resulta que el día de mañana si él se hubiese enterado que yo tenía una costumbre pública o privada, a mí me pueden echar del trabajo. Para eso existen los límites, las leyes y la exigencia de basarse sobre hechos y no sobre supuestos. No, Francisco, no todo lo que tenga que ver con el trabajo. Pero además, esa falta de información jurídicamente produjo la falsa motivación, que es el cargo que nosotros alegamos. O sea, nosotros no estamos haciendo un cargo en abstracto en general, sino que decimos ahí hay una falsa motivación porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tenían toda la información relevante para tomar una decisión no sobre cualquier cargo público, sobre la de Fiscal General de la Nación en el cual, digamos, la sociedad tiene una cantidad de confianza porque es el titular de la acción penal en el caso colombiano. Señores, muy interesante. Y vamos a ver qué dice el Consejo de Estado, pero por lo pronto los invito a ver qué opinan los televidentes hasta ahora, sí o no, cómo van sus resultados. Ustedes sigan opinando y votando con nosotros, sí o no. La respuesta la tiene usted.